Saponificación Saponificación Que es lo contrario de la esterificación Aquí te pone CH3 C Doble enlace O Con un benceno Más Perdona Hidróxido sódico Y luego te pone agua ahí al lado Vale ¿Qué hago? Esto es una sustitución Al fin y al cabo Porque lo que hago es Sustituir el benceno O sea, te va a dar un fenol Y un fenol Sí, un fenol Oico-halogenado No, halogenado no El sodio no es un halógeno ¿Dónde va? ¿Dónde va? Esto sería Etanoato de sodio ¿No? Y esto sería fenol Y lo contrario ¿Esto qué sería? ¿Saponificación o esterificación? Y lo contrario sería esterificación Fase y fase ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es?